Música Y los cantores nos iniciamos allá por el año 1965, por un mes de mayo y todavía gracias a Dios por el programa, hace ya 51 años que estamos nunca paramos, o sea que son principalmente 50 años ininterrumpidos después sí, desgraciadamente tuvimos que parar unos meses porque se nos fue un compañero, se nos fue Pedrito Morales que era uno de los fundadores del grupo y estamos cumpliendo con uno de sus pedidos porque él quería y siempre quiso que los cantores nunca desaparecieran, que el nombre siguiera aunque más no sea con otros integrantes y tuvimos la suerte de encontrar un muchacho que es Carlitos mi querido amigo Juan Carlos Cuello que vino a reemplazar a Pedro y estamos muy bien acá con Ovaldo Iglesia, con Beto Miranda que somos los integrantes natos de los cantores del Marantía como yo soy nacido en Vieja Roca, que antiguamente era el Marantial o Los Marantiales y era un nombre que se podía sugerir y después otro amigo nos dice que por acá cerca, antes de llegar a Vieja Roca había un lugar, Los Marantiales no lo conocíamos pero no importa, nos gustó el nombre y en ese tiempo se ponía, se usaba el nombre cantor del Marantial, la voz del Marantial nada que ver con los nombres de ahora Bueno, estaba más de decir que estoy muy contento y muy conforme y muy agradecido a ellos de que me hayan convocado a integrar un conjunto tan grande como este y de semejantes características a pesar de que ya los conocíamos de antes pero nunca me imaginé poder integrar este conjunto Viste, de comienzo del 1965 conjunto de cuatro voces que son pocos los que quedan, digamos, dentro de la provincia y bueno, nos ha caracterizado eso de elegir los temas temas de la mayoría de temas de autores de San Luis esta última grabación, todos los temas son de autores de San Luis y al estilo de los cantores de Luna Antial